Bien amigos, llegamos ya al segmento final de idioma de deporte por el día de hoy. Vamos a darle respuesta, como dejamos en el aire, lo que es nuestra acostumbrada frase del día para todos ustedes la tenemos de nuevo en pantalla. Dice así, las elecciones primarias en la política son como el sprint training en las grandes ligas. ¿Quién lo dijo Alberto Ferrer? La respuesta correcta es la opción número 4, el polémico pero grandioso Juan Bené. Sí señor, sin duda alguna un maestro de maestros en torno a lo que es el periodismo en el área especializada del béisbol. Don Juan Bené, muy lúcido en sus últimas presentaciones, lo hemos visto en la ciudad de Maracaibo y sin duda alguna un gran abrazo para este maestro, sin duda alguna, de lo que es las generaciones del periodismo deportivo. Atinente la frase cuando ya el próximo fin de semana tenemos en nuestro país un proceso de elecciones primarias que nunca haya dado. Sí señores, seguro que sí, muy pertinente. Vamos a dejar de lado nuestra frase del día, vamos a pasar rápidamente a lo que es el fútbol profesional venezolano. Una jornada bien completa la que nos dejó este torneo clausura, por supuesto, en el balompié nacional. Y vamos a destacar que el Lara superó 3 por 1 al Zamora, un encuentro donde lo deportivo lamentablemente se empañó debido a la presencia de nuevo de las barras bravas, quienes hicieron básicamente un desastre en el estadio metropolitano de Cabudare. Hechos como estos definitivamente no queremos verlos en nuestro fútbol. Hacemos un llamado, como siempre lo hemos hecho muy responsablemente aquí en Idioma Deporte y en Atel Televisión, a todos los fanáticos a que vayan a disfrutar de esta fiesta deportiva. No empañemos con violencia porque definitivamente la violencia no la queremos en los estadios, sobre todo porque hay niños, hay adolescentes, hay mujeres y no es adecuado para este tipo de eventos. Por alguna razón algo tan noble como el fútbol se ha empañado últimamente, se ha convertido en una razón de pelea tan grande que hemos tenido casos tan horrendos como lo sucedido en Egipto y lo sucedido este fin de semana. Sí, sin duda alguna que no es al lugar en términos definitivamente deportivos el ver la violencia presente empañando lo que es un bonito espectáculo como lo es el fútbol. No hay más resultados, ayer el Real Super superó 2 por 0 al elenco de Trujillano con goles de José Luis Granados y de igual manera de Luis Zapata para de esta manera alcanzar una victoria el equipo capitalino. El Aragua superó 1 por 0 al Táchira, este marcador sí que fue de verdad que impresionante, todo parece indicar que el Táchira se llevaría este gol, este encuentro, pero un gol del experimentado pequeño Rondón en el 58 fue suficiente para llevarse la victoria. El Zulia no pudo ante el Monagas, apenas a los 7 minutos con un gol del colombiano Fernando Cabeza, se llevaba la victoria el cuadro monaguense, finalmente Estudiantes empató a 1 con Petar, el Vigía 2-1 a Tucanes, como lo vemos en pantalla, Yaracuyanos 2 por 2 a Mineros y finalmente Lanzote y Carabobo pactaron a 0 tantos, esto en torno a lo que es el fútbol profesional venezolano. En el fútbol europeo tenemos que el equipo del Barcelona se impuso 2 por 1 ante el Real Sociedad con goles de Tello y Messi. Sí señores, ayer un bonito espectáculo para el Barcelona, un Barcelona que tiene una enfermería en este momento, sin duda alguna, que muchas lesiones para el cuadro dirigido por Pérez Guardiola, pero a la postre supo hacer los oficios y de esta manera se lleva una victoria bien importante que lo mantiene a 7 puntos del Real Madrid, que a primera hora el día sábado superó 1 por 0 con gol del defensor central en este momento, en funciones como lo es Sergio Ramos, lo estamos viendo en pantalla en este momento un cabezazo, en todo el ángulo para nada más y nada menos que el sevillano Sergio Ramos. Para de esta manera el 1 por 0 del Real Madrid, un 1 por 0 final, un encuentro donde el árbitro, si bien es cierto, se tragó una mano más que evidente en el medio del área de Pepe, el 1 por 0 le sirvió al Real Madrid para mantener una ventaja considerable de 48 por 49 por 41 unidades con respecto a 7 puntos en este momento para el Barcelona con respecto a la punta que obtiene en este momento el Real Madrid. Todo apunta a que el Real Madrid va a imponerse en la Liga Española, esperemos y ustedes a través de Idioma Deportes estarán informados de esta situación. Así es, en más resultados de España, Villarreal superó 2 por 1 al Sevilla, nadie esperaba definitivamente que el Sevilla sucumbiera ante el submarino amarillo y de igual manera el Atlético y el Valencia pactaron a cero. Nos vamos a Italia, Alberto, donde el Milan empató a cero con el Napoli, un encuentro donde Zlatan Ibrahimovic fue suspendido y le van a salir varios partidos de suspensión debido al bofetón que le dio al defensor central del elenco del Napoli. Muy mal, sin duda alguna, perdió los estribos en este momento el sueco Zlatan Ibrahimovic. El Genoa se impuso 3 por 2 ante el Alaccio, la Juventus pactó 0 a 0 con el Siena y el Fiorentina se impuso 3 por 2 sobre el Urinense. De esta manera, con el empate de la Juve, le cede la punta y se empata en la punta del Calcio, nada más y nada menos que con el Milan, aprovechando este descalabro, nada más y nada menos que de la Juve ante el Siena. La Roma le dio un baile, hay que decirlo en términos coloquiales, al Inter al superarlo 4 por 0. Finalmente, en cuanto al fútbol internacional se refiere, en cuanto al fútbol europeo, tenemos que un bonito encuentro, el que se vivió ayer, parte de lo que es el Boxing Day en Inglaterra. El Chelsea empató a 3 con el elenco del Manchester United, un Manchester que nunca tuvo la brújula del encuentro, fue más el elenco dirigido por Andrés Villas-Boas y de esta manera obtuvo un merecido empate, 13 por 3 ante los Diablos Rojos de Manchester. El equipo de Newcastle se impuso 2 por 1 ante el Aston Villa. Ahora pasamos al continente americano y tenemos que informarles que ayer se jugó el Super Bowl en los Estados Unidos. Sí, señor. Ayer se vivió de nuevo una fiesta en torno a lo que es el fútbol americano, la finalísima del fútbol americano en el Lucas Oil Stadium, ante más de 70 mil personas, señores. Se vivió una final, la reedición de la final del año 2008 en el fútbol americano. Ayer un solo protagonista en este encuentro y nosotros que Eli Manning, el hermano de Peyton, jugando en la casa de su hermano, donde ayer nueve de sus primeros pases fueron de manera completa para de esta manera llevar o guiar a la victoria al elenco de los Giants de Nueva York con marcador de 21 por 17. Básicamente este encuentro se decidió con un par de jugadas muy importantes como fueron la intersección dada a Tom Brady, quien por cierto contaba con su novia la hermosa Giselle Bündchen en lo que era la grada del Lucas Oil Stadium y básicamente lo que fue la última jugada del encuentro, la penúltima jugada del encuentro, cuando anotaba a Víctor Cruz de manera cómoda al dominicano o norteamericano, la presencia latina diciendo presente en el Super Bowl para de esta manera otorgar el balón con solo 25 segundos. Tom Brady dar un largo pase pese a ser básicamente interceptado y de esta manera no poder ser interceptado de nuevo y a la postre llevarse una más que merecida la victoria para el cuadro de los Giants de Nueva York. El deseo de venganza de recuperar lo perdido en el 2008 del New England Patriots no pudo darse, esperemos que sea para el próximo año. El jugador más valioso fue Manning. Más que merecido, sin duda alguna. Más que merecido para el quarterback Manning. Y desde Idioma de Deportes le enviamos nuestras felicitaciones y nuestra alegría por el Super Bowl obtenido. Seguro que sí. Nosotros de esta manera, amigos, vamos a poner ya punto final a nuestra edición del día de hoy. Como siempre, muy agradecidos con todos ustedes por el apoyo brindado a lo largo de cada una de las emisiones de Idioma Deporte. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, que estén muy bien y será hasta una nueva emisión. Hasta luego. ¡Gracias!